¡Hostia, hostia, hostia! Me voy a hacer dos tatuagas y me voy a comprar un Stafford, tío. ¡Qué pasada! Es un perro fuerte que va mucho al gimnasio, está amazado. Tiene mucha fuerza. Su padre fue el American Pitbull Terrier. ¡Qué pasada! Es una de las razas en España potencialmente peligrosas. Pero qué cabrones. Si aquí el único peligroso soy yo. Que yo sí que soy un diablo. Son buenos ordenando el ganado. ¡Pim, pam, pim, pam! Los tienen a raya, pero a raya. Es aquel amigo del grupo que todos tenemos chulito, que es medio portero de discoteca, pero que cuando hay que dar el do de pecho y sacar la cara por el grupo, ahí está, valiente, arrogante, inteligente, no acepta que lo desafíen a los ojos, cariñoso y más listo que el hambre. Se está poniendo de moda la frase, Mariano, estás más cachas que un Stafford.